...que al parecer va a estar hasta el 2021. ¿Qué información tiene usted y cómo estará el partido en ese sentido? Bueno, pues en primera instancia decirles que Morena como partido va a enfrentar una elección muy importante ya que vamos a renovar los diferentes órdenes de gobierno aquí en el estado y que por supuesto también se van a renovar las diputaciones federales. Por ello es que el partido, haciendo uso de todos los secretarios que tiene a nivel nacional y en los estados donde no se tenía la dirigencia estatal de manera legal pues optaron por asignarse los estados en donde los secretarios van como responsables. No fue una decisión única para Tlaxcala como de manera lamentable, algunos lo han manejado. No fue un tema exclusivo para nuestro estado. Fueron 15 estados en los que se designaron a los secretarios para que puedan hacer el papel de dirigentes estatales y puedan darle rumbo a la elección. Ahora, no podemos definir si es hasta el 2021 o no porque va a depender de la renovación de la dirigencia nacional. Sin cambio, yo le doy la bienvenida a mi compañera diputada con licencia. Sé que es una joven comprometida, es una mujer de partido, es una mujer de convicciones y el tiempo que esté aquí en el estado, yo espero que haga una buena labor. Tengo entendido que de manera desafortunada, pues tuvo un inconveniente de salud que se está recuperando pero pues espero que tan pronto esté muy bien, asuma el liderazgo de Morena aquí en el estado y estamos todos prestos a ayudarle porque Morena es de todos. ¿Está dividido el partido en este momento o hay alguna...? Bueno, de hecho está dividido el partido aquí en Tlaxcala. Con la llegada de ella, ¿cuál es la tarea de todos los morenistas? Bueno, yo diría que no estamos divididos. Sin lugar a dudas, existen muchas posturas, algunas contrapuestas, lo que no implica que estemos divididos. Yo quiero decirles que Morena va a llegar unido, sólido y fuerte a la elección del 2021. Estoy convencido que vamos a ganar de manera contundente la gobernatura, que vamos a refrendar la mayoría que tenemos en el Congreso local y que Tlaxcala en los municipios se va a vestir de morenista, por supuesto. Obviamente, sin descartar hoy, y además muy importante, que ganemos los distritos federales para tener un peso importante en la Cámara Federal. ¿Cuáles deben ser las prioridades de la nueva delegada? En primera instancia, la concertación derivada de la convocatoria hacia todos. Dos, considero que se debe establecer un calendario en el que se asignen tareas hacia todos. Ella no va a poder resolver la situación de Morena en el Estado sola, por lo que todos los actores e interesados tenemos que sumar, poner nuestro granito de arena y fortalecer al partido desde la trinchera que nos corresponda. Diputado, ¿cree usted que pueda ser posible una conciliación entre la delegada Lorena Cuellar y los senadores Joel Molina y Annalilia, que son los principales divisores del partido aquí en Tlaxcala? Bueno, yo entendería que hay conciliación cuando hubo pelea. Y hasta el momento que yo tenga entendido no ha existido alguna pelea, alguna confrontación. Considero que cada quien está asumiendo un papel totalmente diferente. La diputada con licencia y hoy delegada federal Lorena Cuellar tiene una responsabilidad y una tarea que atender para con el Ejecutivo a nivel nacional, que es el presidente de la República. Y por otra parte, pues tenemos a los senadores, que obviamente son una parte importante del poder legislativo a nivel nacional, que pues también tienen seguramente una visión de Tlaxcala y que también es legítima. Diputado, ¿cuál sería tu mensaje para la militancia morenista? Pues, en primera instancia que entendamos que unidos vamos a ganar, que también necesitamos de la voluntad política de todos los actores, que la división solamente va a favorecer a la oposición y a quienes quieren, obviamente, triunfar en el 2021. Y yo les diría que Morena va a ganar de manera contundente y que necesitamos, sin lugar a dudas, pues la unidad del partido, el respeto entre los militantes, y que cuando lleguen los tiempos y estén designados quienes nos abanderen, pues tendremos que ir unidos. Diputado, pregúntate, ¿cuáles son las verdaderas condiciones en las que se encuentra ahorita Morena? ¿Cuál es la verdadera realidad, la nueva realidad de Morena una vez que llega una por representante de la Federación aquí al Estado? Bueno, en primera instancia comentar que, como ustedes lo saben, los estatutos no nos permiten tener dos cargos a la vez, siendo dirigente. Es decir, Rubén Terán, siendo diputado, no puede ser dirigente del partido. Tendríamos que pedir licencia. Sabemos bien que quien tenía esa representación era el profesor Cuel Molina y que una vez llegó al Senado, pues ha tenido que dejar de lado al partido. La nueva realidad es que, pues vamos a tener una conducción a través del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido en el Estado. Esa es la nueva realidad. Y la nueva realidad es que llegaron tiempos de unidad de los morenistas, tiempo de la conciliación y concertación, donde haya necesidad. Me refiero a los municipios, sobre todo, donde hay liderazgos encontrados. Y por supuesto que esa es la nueva realidad que vamos a enfrentar, pero que estoy seguro que vamos a poder, en este caso, pues salir adelante en la elección del 21 y salir triunfadores. Esta situación del COVID-19, desde luego, vino a cambiar la situación de toda la humanidad. ¿Cómo va a ser el trabajo, la gestión de usted ante toda esta nueva normalidad? Bueno, en primera instancia, ustedes saben que el tema del COVID-19, pues es un tema mundial. Digo, más de 160 países en este momento lo padecemos. Es un tema que no es exclusivo de nuestro país, en primera instancia. En segunda instancia, México no estaba, al menos en el presupuesto, preparado para poder enfrentar esta pandemia. Lo que hicimos los legisladores, de manera conjunta, fue modificar, en este caso, el Código Fiscal, para que el presidente pudiera tomar recursos extraordinarios y atender esta pandemia. Afortunadamente, tenemos un presidente responsable, un presidente honesto, que no ha necesitado endeudar al país para poder hacerle frente a esta situación. De manera particular, los legisladores en lo general, senadores, diputados federales, cada quien está haciendo una tarea en específico con tal de ayudar a la población. Unos lo hacen más evidente, otros menos, pero seguramente todas son importantes. En lo que respecta a mi persona, además de lo que realizamos aquí en el distrito y en el estado, porque no solamente en el municipio de mi distrito, bueno, pues quiero comentarles que tenemos acercamiento con Taiwán, que estuve en reunión hace unos días con el embajador de Taiwán aquí en México, Armando Chen, quien, por cierto, amablemente me regaló algunos cubrebocas como el que traigo puesto. Hicimos una gestión parecida a la que hizo la Casa Blanca con Taiwán. Bueno, pues hasta donde yo entiendo la gestión va muy bien y lo que yo estoy pretendiendo es que parte de esa gestión, porque es una gestión nacional, pues yo la pueda traer para Tlaxcala, para ayudar a los hospitales que están aquí en Tlaxcala, para ayudar a los ciudadanos de mi distrito y del estado. Y bueno, pues en esa transición estamos. Yo quiero pensar que en unos 15, 20 días estaré teniendo ya respuesta de qué es lo que va a llegar a México y de México, pues para Tlaxcala en el tema del COVID-19, porque lamentablemente, pues tenemos un sistema de salud, yo diría obsoleto, tenemos un sistema de salud que no estaba preparado para una pandemia de esta naturaleza, tenemos un sistema de salud donde los hospitales carecen de insumos, y que bueno, pues el COVID nos hizo, pues, prender las luces rojas y atender de manera efectiva hasta donde el alcance económico y la capacidad humana lo permite de este gobierno en el tema de salud a nivel nacional. Preguntarle, ¿ha esperado otro cargo público? Público más bien. Por supuesto que aspiramos otro cargo público, pero no será para el 2021. Seguramente vamos a sumarnos al trabajo de los compañeros. Como ustedes saben, la reelección está puesta para que quien guste y el trabajo así lo decida, porque se va a volar el trabajo legislativo, pues pueda reelegirse. Quiero decirles en ese sentido que, bueno, yo no pretendo reelegirme, ¿no?, porque no tenga trabajo legislativo. Ustedes recordarán que no fue Rubén, sino que en el primer año legislativo una institución importante saca una evaluación y Rubén Terán estuvo dentro de los 10 legisladores más productivos de la Cámara. Que por cierto, pues hubo un compañero, reportero, que me quería medir en base al número de iniciativas aprobadas y cosas de ellas. Quisiera robarles dos minutos para explicarles esto. El trabajo de un diputado no se mide por el número de iniciativas que presenta. Para que tengan una idea, de febrero a marzo se presentaron 800 y tantas iniciativas de reforma de ley en la Cámara. Nada más los pocos días que trabajó la Cámara de manera normal conforme a la ley. Más de 800. Imagínense si solamente se aprobaran el 40% o el 30. Estaríamos reformando básicamente todas las leyes del país. Para quienes no conocen y que seguramente por eso vierten opiniones sesgadas. El trabajo legislativo se hace en comisiones. Lo que se ve después es el producto del trabajo de un número de compañeros que en su conjunto hacen una reforma de ley y no necesariamente queda como la propuso el promovente. Eso, por citar algo. Entonces, de repente, y perdón que lo diga, la ignorancia, la falta de conocimiento, de familiaridad con el tema legislativo, pues hace que esa ignorancia sea luminescente, inclusive, pues ya que el criterio que esgrimen, pues dista mucho de la realidad. Decirles, por ejemplo, que nosotros en febrero participamos en la defensa que tiene que ver con la nueva reasignación de los salarios de los consejeros del INE, que hicimos uso de la tribuna y que posteriormente, en el mes de marzo, previo a salir, nuevamente subimos a defender una reforma constitucional. Y esto no es cosa menor. Cuando se debatió el artículo cuarto constitucional, un tlaxcalteca subió a tribuna a defender esos derechos, esa postura de la fracción parlamentaria de Morena, lo cual es un orgullo y yo le agradezco a mi cobrinador la confianza. Porque cada partido elige a quienes van a defender la postura. Y entonces, pues el que un tlaxcalteca esté nombrado, pues obviamente representa para mí un orgullo y una satisfacción. Por eso yo decía, no va a ser el que Rubén no pretenda un espacio de elección popular de inmediato. Yo creo que, así como antes lo pensaba, soy congruente. Hay gente que también tiene talento y mucho mayor que el mío, que tiene mucho mayor capacidad, seguramente más experiencia, no lo sé. Hay jóvenes que por supuesto son talentosos y que merecen un espacio. La perpetuidad en el poder no es algo de lo que yo sea partícipe y pretendo dejar el camino libre para quien aspire a buscar la candidatura en el distrito 2. Y yo estaré sumado a los trabajos de mis compañeros en otras posiciones como morenista. Por último, ¿algún mensaje para la ciudadanía tlaxcalteca? Bueno, yo quisiera decirles que somos de los estados más pequeños, pero con mayor movilidad. Aquí el tema del COVID que llegó tarde, pues hoy está tardando para irse precisamente por esa movilidad. Somos un estado que se distingue por su cultura y por sus tradiciones. Y la verdad es que nos ha costado de manera ancestral quitarnos esto por una situación ajena a nuestras costumbres y tradiciones. Es decir, nuestras fiestas, por ejemplo, en las comunidades, en los municipios. Pues yo les pediría que seamos más conscientes, que entendamos que esto no es un juego. Para la gente que duda del COVID-19, decirle que hasta que un familiar, alguien cercano lo está viviendo, creemos en ello. Y para quienes no, bueno, pues que seamos respetuosos por lo menos, que hagan lo que esté a su alcance. Y que yo estoy seguro que juntos vamos a salir adelante. Quiero aclarar algo desde mi punto de vista y aclarando también que no soy experto, no soy médico en el tema. El COVID-19 llegó para quedarse. No es un tema que vamos a eliminar en dos, tres meses. Considero yo así. Ojalá así fuera. Va a ser algo en el que nosotros como mexicanos y a nivel mundial tenemos que generar inmunidad. Y la inmunidad la podemos generar uno con anticuerpos de manera natural o con vacunas, como lo hacen cuando estamos pequeños. ¿Verdad? Generan inmunidad. Entonces, por eso es importante ahorita resistir estos momentos de crisis porque vendrán tiempos mejores en los que podamos combatir esta pandemia de manera inclusive hasta natural, con prevención a tiempo y donde no se pierdan tantas vidas. Yo hago un reconocimiento desde aquí y agradezco que sean ustedes el medio. A todos los médicos, enfermeras, camilleros, administrativos, gente que hace labores de limpieza, que está en los hospitales y que en verdad día a día se está jugando la vida. Que han fallecido muchos médicos que muchas veces no son reconocidos. Y que ojalá el gobierno, como lo está haciendo a nivel federal aquí en el estado, pues le pongamos mayor atención al tema de salud, a sus salarios, al respeto a sus derechos, a sus prestaciones. En fin, solamente cuando tenemos esas necesidades, cuando nos acordamos de los médicos. Yo les mando mi reconocimiento, un saludo y agradecimiento, por supuesto, por todo lo que están haciendo por todos los tlaxcaltecas. Muchas gracias. Muchas gracias.